Yo ya estuve en caserones y en cosas, pero yo ya me achiqué en la familia hace rato. Mi hijo ya dejaron el nido, me puse inteligente. Yo tengo lo justo y necesario. Incluso con respecto a, no sé, Pati, tenía 25.000 juegos de losa, vendí todos, me quedé con uno solo. Tenía no sé cuántas ollas, chao, regalé, vendí, doné, le regalé casi todo a mi mamá. Olvídate, Pati, me deshice de todo, no quiero tener nada. Cuando me dicen, ¿qué te regalo? ¿Qué necesité para casar? Nada, no quiero nada. Mientras menos cosas tengo, más feliz soy. Hoy día, hoy día, por ejemplo, un chiquillo ayudado, ¿no? Le pasé un trapo, un plumero, para limpiar. Tengo 8.000 millones de cosas de adorno. Me los voy a meter en el... Pero si sepo viajar, lo tengo que ver. ¿Todo el conocido? Sepo. Córrelo para allá, ahora córrelo. Entero. ¿Para qué chucha, dime? ¿Para qué chucha, huevo? ¿Para qué encresta? No, chao. ¿Para juntar puro polvo? Atroz. Bueno, yo me deshice de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Me achiqué a un cuarto. Yo de mi casa hice tres casas. Le regalé casi todo a mi nana, le hice la cocina entera, regalé el lavavajilla. Olvídate, la equipa era entera. O sea, vieja, llévatelo todo, no quiero nada. Ay, cagada, me dicen, soy buena onda. No, bueno, si no es de buena onda, llévatelo. Te juro que tú le vas a dar un mejor uso. Fíjate que así estoy yo. Así estoy yo. Yo estoy, estoy tan así como, mira, hueona, me pincháis un poquito y, uy, hueona, no te digo nada. No te digo nada, comadre. No te digo nada. Hoy día fue como un colapso, si ya, ya, ya paren el huevo. Sí, no, estuvo entre los elefantitos, los pingüinos, la huevo. Oh, está madre, ¿no? Está ahí loca. Yo también fui igual, vieja, igual. Pero ya no. Además que yo estuve casada con un diógenes porque, pucha, mi ex marido, oye, bueno, para las antigüedades, para los cachudeos. Pero mira, por suerte cuando nos separamos le dije, te lo puedes llevar todo, no tengo problema. No, yo tengo que armar tres departamentos y cinco casas. Hoy día mi hijo, hoy día mi hijo me llamó y me dice, mamá, no sabes lo agradecido que estoy, usé tu olla. Yo entre las cosas que tengo, verdad, la mercadería tengo, una bodega aquí dentro de la casa. Y de repente veo una caja. ¿Va? ¿Y esto cuándo lo compré? Hachate poscata. Saco y hay una olla especial para ablandar las carnes, para hacer carnes al jugo. Solo para las carnes. Tú pones las carnes en las programas y ya haces carne mechada. Mamá, y la olla te avisa cuando ya está listo la carne mechada. No tienes nada que hacer tú. Tú la puedes dejar incluso programar en la noche. Te agregan las cosas que dice, que sí, y la programan. Y al día siguiente, eso está. Me dice, mamá, porque como él se dedica a la cocina, a la venta. Me dice, mamá, tú no sabes lo que me simplificó la vida. No te puedes imaginar. Gracias, madre mía. Después, un día, mamá, tengo que hacer, tengo que comprar una máquina, me dijo para hacer cosas al vacío. ¿Cosas al vacío? Espérate un poquito. Yo tengo, yo tengo. Parte a la bandeja. Yo tengo. Una máquina cotota. Hasta con los plásticos que ha guardado en tubo, en redondelas que había comprado yo. Chico, gran. Mamá, mamá, es que no lo puedo creer. Cada vez me dice, mamá, no sabes cómo me ha salvado tu máquina para hacer cosas al vacío. Entonces, de repente, tú te pones a comprar cosas que nunca las vas a usar. Nunca las vas a usar. Debo tener unas cuatro jugueras. ¿Cómo voy a usar cuatro jugueras? Tengo como tres sacadas de jugo. ¿Para qué? ¿V危 exemptinhos? Lo voy a usar cuatro juguetes de juguera. Pero bueno, yo llegué. Lo voy a hacer cuatro jugueras. Tengo casi todo. Estas son ustedes al vacío.